¿Tú personalmente en tu programa musical te guías en esa línea con los artistas con los que has trabajado? ¿Una línea pop, romántica, balada? Sí, 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 actualmente estoy explorando toda esa parte de pop balada últimamente. He estado componiendo mucho desde ese estilo, también hago un poco de urbano, como explorando siempre desde la rama del pop. Pero sí, personalmente, de hecho, mi artista favorito es Pablo Alborán, entonces en el momento en el que grabé para el disco de él, pues fue un sueño completamente, porque es una de mis principales influencias y trabajar en un trabajo de él y saber que mi música tiene mucho de él en cuanto a la influencia que he tenido en mi vida es una locura. No, porque esas ventas son como inspiracionales, o sea, tú ves que vas cumpliendo, vas cumpliendo, vas cumpliendo y cada vez estás más cerca, digamos, de esa cima que te planteas y entonces es como, o sea, más fuerza te da. Exacto, sí, cuando hay mucho esfuerzo, mucho tiempo de por medio y muchas ganas de hacer lo que uno hace, se empiezan a dar esos objetivos solitos y uno los mira para atrás y se da cuenta de todo lo que ha conseguido.